Música En esta Navidad quiero desearles de todo corazón que la paz y la felicidad reinen en cada uno de sus hogares y que el Año Nuevo marque el inicio de una vida llena de salud, éxito y prosperidad para todos. Que sea un momento para pasar en familia y abunde la alegría y la prosperidad en cada uno de nuestros corazones. Que cada día se mantenga la ilusión y la esperanza de lograr nuestras metas y lograr un futuro mejor. El mejor regalo que puedes encontrar debajo de tu árbol de Navidad es ver a tu familia feliz y muy unida. Mil gracias a todos nuestros seguidores y toda nuestra familia firmista por el apoyo que nos han brindado durante el transcurso del año. Queda desearles muchas bendiciones y mucha armonía en cada uno de sus hogares. Queremos desearles una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Te lo dice tu grupo, La Firma. Música Música